buenas bienvenidos de nuevo al refugio hoy venimos con un vídeo un poquito de parla de sobre todo responder algunas preguntillas que algunos me estáis haciendo alguno me decís oye que te he pillado en esto y se te nota vale pues hoy vamos a hablar de lo que podría ser digamos un detrás de las cámaras es decir lo que no veis así que si queréis saber más que seguramente si quedaros después de la intro como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros ser los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento bueno deciros que soy ya muchos los que me estáis diciendo oye que el tema este de los vídeos yo prefiero hacer las cosas a mi modo a mi y forma si me equivoco me equivoco igual que todo el mundo si me confundo me confundo igual que todo el mundo o sea aquí no hay quien es superior a quien y al que me diga que no se ha confundido en su vida que me lo diga que le monto un altar bueno en el tema de youtube y vídeos redes sociales hay dos problemas uno como parte del público que teniendo un nombre que no es el tuyo te crees que tienes más derechos o más libertad de la que te corresponde porque como no aparece tu nombre que te puedes llamar fulanito te crees que ya al no aparecer ese tu nombre ese fulanito ya te da un poder a poder criticar insultar faltar mofar lo primero eso es de cobardes si tú quieres insultar a alguien o decirle algo díselo a la cara díselo como es más decir bueno es que tu tiempo atrás tiraba indirectas sin dar nombres si hay una historia atrás que en la cual yo no quiero dar nombres y no los voy a dar y no permito que se den en el canal esos nombres porque recibieron mucha 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 mención para después lo que pasó que fue una traición enorme bueno lógicamente no permito esa mención lo siento no la voy a decir ni para bien ni para mal creo que los que estáis el tiempo aquí sabéis de quién hablo porque hablo que digo y por qué lo digo lógicamente ya os pregunté si borrar todos los vídeos me dijisteis que no queda perder mi trabajo mi tiempo y yo eso lo respeté pero no estoy de acuerdo hasta ahí podemos leer base no voy a entrar más en tizaña del tema que ya lo hemos hablado tiempo atrás y repito no voy a dar nombres mayormente porque no se lo merecen o sea así como suena no se lo merecen al menos por mi parte ya está no hay más que decir saltándonos ya fuera de todo esto y volviendo a las preguntas que me hacéis algunos no sé si os responde en pantalla porque son unas pocas y algunas las voy a responder al mismo tiempo que respondo la de otro con lo cual sería poner en pantalla algunas veces 3 4 5 6 7 preguntas que van orientadas a lo mismo entonces directamente con una respuesta gráfica os voy a responder a lo que hay bueno la primera me decís oye que tú en los vídeos trucas el tema los perdigones bueno a ver entendámonos como truca que yo no me he dado ofendido porque no he entendido no es el que yo diga voy a tirar perdigones gamomach y tire otra marca no en el vídeo donde yo salgo diciendo según los cojo de la lata los tiro ese vídeo según los cojo de la lata los tiro pero donde tengo que salir a hacer precisión como comprenderéis como ya he dicho muchas veces intento eliminar variables que pasa que esos perdigones aunque sí son los de la lata si los peso no lo veis en cámara pero sí porque porque lógicamente si voy a hacer precisión me interesa hacer precisión es decir tirar 10 perdigones y que los 10 pesen aproximadamente lo mismo es decir eliminó la variable del peso es cierto que no les mido no siempre les mido de tamaño pero de peso sí y ese trozo no lo veis es decir donde a mí por ejemplo el otro día en el vídeo de la de la hércules bully 7 7 7 no me habéis visto cargar los los tambores los perdigones que utilice estaban pesados pues había pasado por el peso es decir que tienen todos un peso aproximado bueno deciros otra cosa muchos me esté preguntando me dice leche que a 30 metros miras abiertas bueno deciros que yo ahí tengo una pequeña trampa que por cierto porque esto no me invento el peso siempre está por aquí yo tengo una pequeña trampa y es que desde aquí los casi 10 metros ya los tengo mamados y fuera me pongo siempre en el mismo sitio en la misma posición en el mismo lugar en la blanca está en el mismo sitio y no me es difícil hacerme a donde tengo que apuntar aproximadamente pero os voy a decir una cosa un ejemplo gráfico muy gráfico en donde cuando tú coges una diana de 14 por 14 a ver si encuentro algo para que podamos hacer una referencia de cómo se ve que no me voy a inventar nada que no esté ya hecho voy para la cámara cojo una diana que tengo aquí cuando se apunta una diana a 30 metros a miras abiertas la diana se ve muy chiquitita y el punto de mira lo que te hace es para que os hagáis una idea tú lo que ves es algo tal que mucho más pequeño que esto pero veis que esto tapa la diana es decir como hago yo el apuntado poniendo el punto rojo que vea la parte roja que realmente lo que se ve para que os hagáis una idea de lo rojo sería esto más o menos entonces lo que hago es que sería esto rojo para que tenéis un símil hay que brilla lo que hago es esto intentar que el punto rojo que todavía se ve más pequeño pero voy a para que os hagáis la idea lo que hago es poner que se vea media diana por encima así y que estos dos bordes de la balinera se vean siempre más o menos en la misma situación para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo no os penséis que es llegar y besar el santo deciros que incluso es más complicado de lo que parece y no es lo mismo tirar con un pcp que tirar con nadie porque porque yo con el pcp me pongo en cerrojo y no cambio mi posición no cambio y estando en vipo de napollo no la cambias pero con una de quiebre aunque tengas el vipo de tú tiras quiebras y tienes que volver a esa posición y con que te muevas un poco así o así o así ya no es lo mismo bueno creo que eso responde a varias preguntas al respecto decir que lógicamente cuando ya has tirado aquí a 10 metros a miras abiertas y sabes que si cuando tú apuntas con el punto rojo al centro ves que el impacto de aquí a 30 metros sabes que tendrás que compensar esos 10 es decir que a 30 metros lo que es aquí no es aquí será aquí hay que compensar eso en ese aspecto no me interesa tocar las miras porque a lo que me he acostumbrado aquí lo necesito allí porque si yo salgo y las toco lo que he hecho aquí no me sirve de nada vale creo que eso responde a otras preguntas como la pregunta que hace samuel donde dice cuando se pasas de 10 a los 20 y pico tocas que miras no no porque yo he aprendido la compensación que tengo aquí de hecho si os dais cuenta y os vais al vídeo donde se hizo la bully 777 aquí los disparos iban a la izquierda y los que se hicieron fuera iban a la izquierda lo extraño es que aquí te vayan a la izquierda y fuera te vayan a la derecha eso es lo extraño qué ocurre pues que si tú ya compensas el disparo y yo en ese caso de lo que os he explicado es poner un poquito más a la derecha para que la compensación de la izquierda me compense por eso muchos disparos que veíais iban un poquito más digamos a su rollo que nos entendamos bueno otra pregunta de de jose la mesa que tienes baila mucho bueno deciros que yo lo que tengo aquí abajo es una mesa de salón que es con la que yo empecé en el canal una mesa de salón sentada en una silla de salón le puse unos tacos de madera para levantar y utilizar unos taburetes más que nada por el tema de trabajar porque yo en la de el salón trabajar me duelen los hombros en esta como es más tipo taburete más tipo barra de bar estás más cómodo más alto bueno lógicamente hay una madera pequeña abajo y encima estas dos de pino atornilladas a la de abajo es decir que aquí hay un lego que te cagas nunca mejor dicho la mesa es estable no no es estable es para lo que es para que veáis un apoyo un sitio amplio donde trabajar porque yo ahora mismo toco esta esquina pero aquella otra no la llevo a tocar es decir que aquí hay fácilmente dos metros 20 de tabla que es cierto que hay mucha mondinga porque tengo una cuchilla un marrillo unas llaves una sierra perdigones goma o sea que hay cosas por medio yo tengo cosas por medio porque cuando no estoy grabando aquí sigo haciendo cosas ahí tengo los tambores de los sorteos que por cierto ahora en cuanto pueda ya me pongo de nuevo con los envíos os pido disculpas porque a muchos no se ha vuelto a ver por el canal supongo que estaréis cabreos porque vuestro envío no ha llegado pero deciros qué vamos a ser realistas y la primera tanda de envíos que dice que me gasté creo que fueron 117 euros la segunda tanda que hice de envíos me gasté 93 y en la tercera que tampoco fue hábil me gasté 56 si vais sumando muchos os habéis ofrecido a te pago el envío no no la idea no es que tú pagues el envío la idea es que lo pague yo el problema está en que cuando me ha gastado casi 300 pavos y no han llegado los envíos o me han dado error o me los han devuelto pues me saben muy mal porque el dinero no me lo devuelven entonces tendré que recuperarme un poquito económicamente y darle caña deciros que el trabajo estoy muy apretado lógicamente y no dispongo de todo el tiempo que quiero pero de hecho me está costando bastante mantener el ritmo de un vídeo diario me está costando bastante pero aguanto eva me está diciendo pon un vídeo cada dos días pon un vídeo cada dos días pero yo sé que si empiezo a aflojear luego me va a dar pereza y cuando me llame de pereza ya no ya no porque ya va a ser eso de bueno no subo no pasa nada que si llegará el momento en que tenga que pasar a un vídeo cada dos días bueno pues un vídeo cada dos días pero de momento mientras pueda mantener el ritmo lo prefiero bueno otra pregunta en ese lateral del refugio aparte de una chimenea que ya sabéis que hay tengo un armario digamos casi modular de cocina donde yo hacía los vinilos de pesca os voy a dejar una imagen aquí en pantalla para que lo veáis y bueno pues ahora ese armario va a quedar dedicado para la creación de los perdigones porque porque lógicamente aquí poner todo quitar todo poner todo quitar todo es una full me mola porque es cómodo sí porque yo aquí puedo meter los pies por debajo y allí no os dejo esas imágenes para que veáis este es el armario que yo tengo donde preparaba las cosas de pesca ahí veis que ahora tengo lo del fundidor la prensa preparadas unas latitas la diana que hemos hecho y aquí tengo esta una lamparita a la cual puedo ponerme a mi gusto donde yo quiera además tiene lupa que por cierto tiene un poquito de polvo pero bueno pero es modular la puedo poner donde quiera como quiera cuando quiera y al gusto porque además me va a dar más luz de la que puedo tener y bueno pues este sería el armarito donde pusimos el torno que aquí ahora será pues el taller de perdigones así lo dejo todo preparado listo aquí para cuando quiera hacer perdigones venir y darle caña bueno ya habéis visto decir que lógicamente yo antes el compresor lo tenía puesto en un armario de cocina era un armario de los que están arriba de la nevera un armario pequeñito lo tenía puesto en el suelo y el compresor encima es cierto que el otro día nos han regalado un expositor de gamo un punto de carga gamo los compañeros de deportes tera la familia tera a la cual le mando un saludo muy fuerte y un beso a toda la familia y bueno decir que al final pues lo he sustituido el sustituido es armario por el armario de gamo aunque me ha tocado modificarlo porque a mí el compresor no me cabe en el sitio que tenía destinado y lo he cambiado así que os voy a dejar un vídeo para que veáis cómo dónde y cuándo bueno aquí le tenéis el armario ya le tengo ahí pues todos dos piezas pcp esto que es donde iba el compresor a ver lo vamos a poner así mejor lo he destinado a las boquillas las piezas los filtros las botellas de aceite el filtro exterior y la parte de abajo que es donde esto debería estar lo he puesto con dos imanes y esto se puede quitar y abajo tengo el compresor y al lado la botella ya lo veis yo esto lo sobrepongo así lo podía haber hecho con dos velcros tranquilamente pero bueno lo pongo así con dos imanes pam que están muy duros pam y listo y este sería el expositor que nos regalaron decirle como truco a chema llamar y vi que para que no se me quegan las carabinas he puesto unos trozos de sierra metálica metida entre la espuma y la chapita y las armas ya no se caen bueno pues ya lo habéis visto continuando con la pregunta que me hacía Teodoro me la decía por correo oye a ver si me puedes aclarar una duda cómo haces para tener organizada la colección de perdigones bueno deciros que yo anteriormente los tenían esas puertas apilados todos según iban tenían la colección en un lado los de tiro en otro cuatro y medio pim pam pim pam es decir un poco locura porque si alguien me decía oye el perdigón tal y yo decía el perdigón tal el perdigón tal el perdigón tal tenía que vaciar media colección para encontrar el perdigón tal ¿tienes el perdigón este? en el momento que yo dudaba tenía que sacar media colección para ver si detenía o no oye la lata esta te la quiero hacer llegar que tiene años ¿la tienes? más de lo mismo era sacar todo con lo cual aprovechando que aquí en mi pueblo una de los comercios quitó un armario de hilos me dije oye si lo vas a tirar avisa a mí me lo quedo y me dijo oye pásate a por él le recoges y te lo quedas bueno pues me fui a por él lo traje y lo monté decir que a día de hoy tengo la colección ahora os voy a dejar unas imágenes donde la tengo colocada por marcas no por pesos pero si por marcas modelos etc 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 así que os dejo esas imágenes bueno deciros que este es el armario que tengo para la colección de perdigones como podéis ver es un armario de hilos y bueno pues como podéis ver yo abro un cajoncito en este caso los Norica los Quiz algunos variados y otras marcas si abro otro cajoncito nos encontramos los JSB marcas extrañas Diana y los Daisy como podéis ver los llevo colocados las latitas pequeñas de gamo algunos de Stinger los de Apolo las latas grandes de gamo como podéis ver y estos cajones son extraíbles es decir que yo este cajón no me estoy muy lleno este que tiene los plásticos estos cajones son extraíbles deciros que el armario tiene cierre de seguridad y ruedas así que ahí lo veis deciros que desde ahí hasta aquí es 4,5 desde ahí hasta ahí 6,35 eso 6,35 y eso 7,62 creo que esto responde a vuestra duda y bueno por último responder a la pregunta de Samuel y Saúl que se picaron en el grupo con el tema de los péndulos dianas blancos etc, etc decir que tengo varias varias balineras varios blancos varios de péndulos varios de todo nos hemos ido haciendo con una cantidad increíble o sea increíble de hecho pillamos una oferta en una tienda que estaba para cerrar donde cogimos creo que fueron 8 balineras y nos costó el precio de 2 luego de péndulos las hemos cogido por los chinos de confianza de esos de competición las arañas de berrils bueno de todo os voy a hacer un pequeño resumen de algo que es de lo que tengo por ahí porque os digo que es mucho e incluso hay algunas que incluso las tengo en caja porque ya no tengo donde ponerlas las tengo en las cajas acumuladas y bueno pues creo que es lo último con lo que ya os respondo a vuestras dudas preguntas y quizás el detrás de cámaras si se me olvidara alguna pregunta por favor volvérmela a hacer porque creo que están todas respondidas ah miento antes de enseñaros eso me queda deciros que a la pregunta de Teodoro en la que me dice oye tiráis a pulso aunque no se ve si se tira a pulso es cierto que se hacen cortes porque dependiendo la carabina no es lo mismo tirar con una CP2 que por ejemplo con la Ranger a pulso una pesa un kilo y la otra pesa casi 6 con todo lo que tiene no es lo mismo tirar a pulso con una que con la otra entonces aunque vosotros veáis que yo que por digamos os voy a dar la explicación porque he ido cambiando muchas veces el formato del vídeo que a mí el original que me gustaba que yo tenía desde un principio era yo ahí disparando y la Diana pequeñita grabo dual es decir tengo una cámara al fondo tengo una cámara aquí ¿qué ocurre? que lógicamente pues como intento hacer las cosas distintas al resto y el resto enseguida coge la idea pues tengo que hacer una forma distinta al igual que por petición de suscriptores me dicen oye cuando pruebe los perdigones que se vea el perdigón en cámara porque lo ven el teléfono es muy chiquito lo mismo intento responderos a las dudas a las peticiones que tenéis pero intentar llevar una cosa y otra llega un momento que es que no puedes hacer algo nuevo porque no hay forma de hacerlo entonces lo único que me queda es demostraros de que se tira desde ahí y la Diana desde el fondo el otro día me ha preguntado Teodoro oye pero en tus vídeos ya sea de interior o de exterior el audio como que parece que está sí el audio está sí está subido ¿por qué? porque a mí me interesa que en el vídeo que yo se ve la tirada por ejemplo la de ayer del vamos la del otro día ayer no porque yo estoy grabando hoy pero este vídeo lo veis del posterior en el vídeo de la Hassan Bullion exteriores tuve que estar jugando cuando impactaba la Diana dejar el audio original pero cuando yo cargaba subir el audio un 200% cuando llegaba el impacto en la balinera dejarlo en audio normal cuando movía la palanca del cerrojo volver a subir el 200% es decir que tengo que andar jugando con las subidas y bajadas de sonido mayormente para que se vea de que no hay cortes es decir que yo no me paro hago muevo modifico no yo quiero que se escuche de que aunque no se me ve se me oiga entonces eso lo subo con las cámaras lentas pasa lo mismo tiene dos pequeños trucos que hay que hacer una edición para que lo veáis más lento de lo habitual y no sea el típico vídeo donde cuando tú tocas un gatillo si oye el típico porque a mí eso no me gusta que se vea la imagen ralentizada me encanta pero que se oiga el sonido como por ejemplo un impacto que es pan y se oye no me gusta lo siento a mí ese sonido no me gusta me gusta que se vea la imagen y si tengo que poner un poquito musiquita lo prefiero pero hay que editar ese mismo trozo en slow motion aparte de que se hace con slow motion hay que hacerlo dos ediciones más no es moco de pavo para que os hagáis una idea yo sé que luego ahí detrás dices va la cámara lenta esta dura dos segundos pero antes de esos dos segundos tenéis que parar a pensar de que lo mismo yo he grabado quince segundos y he editado esos quince segundos tres veces no intento justificar pero siempre simplemente que os deis cuenta de que detrás de todo esto hay mucha amiga es decir vosotros veis un vídeo pero detrás hay mucha amiga entonces yo con los audios juego mucho subo los audios para que se escuche de que estoy aquí en cerrojo o estoy fuera y en cerrojo se oiga que cargo que me muevo que toso que se oiga todo todo me vais a decir bueno y por qué no te es más sencillo dar la vuelta a la cámara así y que se vea el refugio entero bueno pues sencillamente porque no tengo por qué mostrarlo todo porque por desgracia como hay mucho amigo de lo ajeno si tú le dices donde tienes todo le estás facilitando el que sepa donde está todo vamos a hacer un pequeño ejercicio imaginaros de que yo ahora mismo doy la vuelta a la cámara así entera al refugio 360 grados y veis todo si algún día venís al refugio sabéis dónde está todo pero creéis por ejemplo cuando vino Mariano entró y dijo fíjate esto yo no me lo imaginaba así lógicamente todo lo que tengo ahí no me interesa que se vea mucho de lo que tengo allí no me interesa que se vea mucho de lo que tengo por allí no me interesa que se vea y esto que es a lo que estéis acostumbrados a ver deciros que ahí hay un armario y allí se puso una esa porque no me interesa que se vea lo que hay ni más ni menos vuelvo a repetir ese dicho que dice que cuando te cuando te destapas ante la gente te desnudas y al mismo tiempo es bueno ser sincero y al mismo tiempo es malo porque como hay mucho envidioso y mucho amigo de lo ajeno pues si le dices cómo es tu casa entrará por ella conociéndola pero si entra sin saber no sabes si le puede estar esperando dentro de una puerta con un palo o repito yo cuando vengo aquí a youtube vengo a compartiros mi pasatiempo mi hobby mi rato no vengo a enseñaros lo que tengo lo que no tengo lo que hay cuanto vale y demás porque no soy una persona de decir era lo que tengo era lo que tengo tú no la tienes esa época ya pasó no seamos críos que somos adultos que ya peinamos canas que ya eso bueno lo dicho yo ahora mismo os voy a enseñar la colección de balineras algunos me vais a decir guau que pasada cuántas tienes otro va a decir qué loco para qué has comprado tantas para qué quieres tantas para que os deis cuenta de que no sé si conocéis la fábula de el burro y el anciano y los dos ancianos no miento es el burro el anciano y el niño no sé si la conocéis en el que si el burro va solo mal si va montado el anciano mal si va el niño montado mal y si van los tres mal es decir que hagas lo que hagas hagas como lo hagas o sea lo que sea siempre va bien quien te critique ni más ni menos unos lo ven bien otros lo ven mal así que cuanto menos demos yo creo que más tranquilos es mi forma de pensar repito no creo que os vaya a ayudar mucho que sepáis que allí hay una tabla con herramientas que allí tengo una tabla con mosquetones colgados que allí pote una tabla con copas de oro va a ser mejor el canal va ya va a cambiar todo yo voy a tener más pelo voy a ser más guapo voy a ser más joven os quedo con las últimas imágenes que es lo de las balineras la colección de balineras de locura y bueno pues ahora nos despedimos bueno deciros que estamos en el fondo del refugio aquí tenemos cuatro balineras de péndulos ya lo veis plan 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 y plan si ahí veis almería mateo sigo teniendo su publicidad aquí es donde veis los impactos y aquí tenemos una balinera plana aquella que reparamos la que hice el otro día la que pongo los logotipos para que veáis que esto está lleno de plomo pesa un ahí tenemos otra balinera hay otra hay una del gamo hay otra negra ahí hay otra aquí en la pared tengo cuatro cuatro balineras ahí tengo dos péndulos colgados para que os deis cuenta de que esto es locura bueno creo que eso responde ya a las preguntas que quedaban no sé si hay alguna pregunta más si hay alguna pregunta más hacérmela saber y bueno pues decir lo mismo de siempre muchas gracias por compartir conmigo este ratito y por estar ahí como siempre tú haces posible esto y como siempre un saludo y a cuidarse y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.